Pereira Sebastián, buen día, ¿cómo va? Buen día, buen día para todos allá, saludo para Lili también. Bueno, feliz aquí, como decís, me he sentido como en casa aquí, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, en lo grupal, en lo colectivo a todos, entonces feliz de poderle estar ayudando también al equipo. Yo así ya estaba por preguntarle esto, usted está en Brasil, está jugando, tiene un buen recorrido en el fútbol de Brasil, y aparece esto de volver a Colombia, quería volver, lo sedujo volver, mejor dicho, ¿por qué está en el Pereira? Bueno, es una historia larga, estuve cinco años en Brasil, gracias a Dios me fue muy bien, como lo decís, pero bueno, hay situaciones en el fútbol que uno no controla, tuve un inconveniente con un representante, lastimosamente llegaron muchas ofertas del exterior, pero se cerraron muchos mercados por ese inconveniente que tuve con esta persona, y Dios, yo siempre digo que Dios sabe cómo hace sus cosas, llegué aquí, a este gran equipo, con un gran capitán del barco, por decirlo así, ¿no? Y con un gran trabajo, una idea de juego muy clara, que ya la había jugado en Brasil también, entonces para mí fue muy fácil adaptarme, y ahorita estoy aquí disfrutando muchísimo, en mi país otra vez, cerca de mi familia, y bueno, espero hacer las cosas bien aquí, para que con la ayuda de Dios seguir cosechando muchas cosas positivas también para mí y para el equipo aquí. Se metió muy rápido con el equipo y con la gente, con la hinchada, hoy muy rápido, ya lo tienen referenciado, que es un hombre que se entrega por el equipo, por los colores, ¿eso también ayuda un poquito, Juan? Sí, te digo que aquí la hinchada ha sido espectacular, nos ha apoyado muchísimo en los partidos, fuera, extracampo también, entonces eso ha sido fundamental para nosotros, y obviamente queremos seguir dándole muchas alegrías a ellos, al club, y que la ciudad como tal, en ese sentido futbolístico, crezca también mucho para nuestro fútbol colombiano, también que es muy importante. Un espacio de tiempo ahí como medio raro, en que ustedes jugaban un partido muy esporádicamente de Copa, tuvieron mucho tiempo de poder entrenar, ¿qué pasa con esos espacios? ¿Sirve el espacio para trabajar, hace falta la competencia? ¿Qué pasa en ese tiempo que estuvo como medio extraño? Bueno, sí, te lo digo personalmente, yo pienso que sí hace falta la competencia, obviamente, cuando ya adquirís un ritmo de competencia, un ritmo de juego, esos 15, 20 días, por ejemplo, que tuvimos antes del último partido contra Colo Colo, eso cuesta un poco, pero ese es un grupo muy enfocado, sabíamos que esos 23 días creo que tuvimos, teníamos que en los entrenos enfocarnos al máximo, el míster con el cuerpo técnico supieron manejar muy bien la dinámica de esos 23 días, con juegos amistosos, la dinámica de los entrenos, la intensidad de los entrenos, entonces eso nos ayudó muchísimo para llegar de la mejor manera a ese partido fundamental, pero obviamente, si me lo preguntás a mí personal, yo pienso que el ritmo de competencia, por ejemplo, ahorita que vamos a adquirir comenzando la liga, va a ser fundamental para nosotros, y para pensar en ese partido de Copa también, que es importantísimo. Usted es un hijo de la casa del Deportivo Cali, estábamos aquí a estar al micrófono hablando y yo estaba escuchando a los compañeros en Bogotá que hablaban de la situación del Deportivo Cali, también con Lizy Cardona en Cali, ¿qué piensa desde afuera, independientemente del partido, del fútbol, un hijo de esa casa, de este momento difícil que está pasando en Cali? Sí, como lo decís, no es una mentira para nadie, el Cali es como una segunda casa para mí, de muy pequeñito crecí ahí, y bueno, triste, ¿no?, triste porque de afuera veo muchas cosas que pasan, es complicada la situación, de mi lado solo queda que el club mejore, que el club crezca, que se pueda recomponer de esa situación, obviamente hoy estoy aquí, 100% matecaña, hoy va a ser una final, voy a querer ganarles, pero sí quiero que el club obviamente mejore y crezca en todos los sentidos. ¿Cómo está Deportivo Pereira para esa final? No, hoy es un partido clave, hoy es un partido fundamental, empezar con pie derecho, con un gran rival como lo es el Deportivo Cali, sea lo que sea su situación, es un club muy grande, de mucha historia, con muy buenos jugadores, tengo amigos ahí, entonces hoy va a ser una final, como te dije, para nosotros, así lo tenemos que asumir partido a partido, hoy pensando 100% en el Deportivo Cali, y bueno, Dios permita, hoy comencemos con pie derecho, como te dije, con una victoria. Objetivo en la liga, ya sabemos que en Copa es seguir vivo, en Copa Libertadores, seguir vivo, pero en la liga que empieza hoy, ¿qué objetivos se han trazado? Bueno, obviamente el primer objetivo es clasificar a los ocho, yo pienso que es ir paso a paso, pensar partido a partido, pero si me hablas de un objetivo principal, es clasificar a los ocho, y después ahí uno va viendo, pero obviamente el sueño al final es conseguir esa estrella, esa estrella que quiere el hincha, quiere el club, queremos nosotros, tenemos un gran equipo, con una idea muy clara, y bueno, Dios permita, se pueda dar todo este semestre, tanto en liga, como en Copa del Play, como en la Copa Libertadores. Sebas, un buen desayuno, muchas gracias, nos vemos en la noche. Dale, papá, muchas gracias, bendiciones a todos, un abrazo. Me llamo a Juan Sebastián Quintero, el defensor central del cuadro del Deportivo Pereira, y nosotros vamos a escuchar al profesor Alejandro Restrepo, ya le vamos a contar algunas novedades, todavía estamos pendientes de qué puede suceder con Michael Medina, y algunos jugadores que se están recuperando en Deportivo Pereira, pero también han llegado varios jugadores. Escuchemos al profesor Restrepo, al técnico del conjunto del Deportivo Pereira, antes de este juego ante Deportivo Cali. El equipo bien, gozando de buena salud, hicimos un periodo corto en la ciudad de Armenia, en la Tebaida, en Confenarco Quindío, donde aprovechamos para hacer un poquito de unión de grupo, de tener juntos a los nuevos con los que ya vienen en el proceso, aprovechar algunas canchas también que tuvimos a disposición, todo el tema de la parte médica, estar controlando, hacer algunos dobles turnos, con algunos trabajos de fuerza también con Walter, y poniendo el equipo a punto, después de lo que fue este periodo transitorio corto, donde también tuvimos algunos descansos por grupos, no todos tuvieron el mismo descanso, por algunos que han tenido más competencia, otros que apenas venían llegando, así que individualizamos todo ese retorno. Y en la parte de los lesionados, Michael obviamente está apartado del plantel, por su tema en la rodilla, terminando de hacer la evaluación médica, para determinar una incapacidad, que seguramente el médico en los próximos días va a compartir. Jesús recuperando su lesión, Santiago también recuperando su lesión, creemos que más o menos para la misma época van a estar los tres de regreso, así que eso nos pone muy contentos, porque son hombres importantes para nosotros. El resto del equipo bien, todos en una distinta condición, porque los nuevos, algunos venían de paras largas, otros venían compitiendo, llegaron y se sumaron, y venían en una buena condición, así que buscando que esas relaciones, interacciones que tanto mencionamos, pues en estas prácticas ya se empiecen a dar. Ederson Moreno es el último jugador incorporado al conjunto del Deportivo Pereira, es el sexto jugador incorporado a la plantilla del equipo del profesor Alejandro Restrepo, también se confirmó la continuidad de Jimer Fori, quien se mantendrá cedido por Atlético Nacional en el cuadro Mate Caña, hoy puede volver Jason Perea a la formación titular, el arquero va a seguir siendo Aldair Quintana, Juan Sebastián Quintero con Jason Perea, y está la duda entre si es Jason Suárez o Carlos Ramírez, el hombre que está ahí en esa zona, Eber Moreno, Johnny Vázquez, seguramente tendremos hoy el debut de Jimmy Congo, la aparición por izquierda de Jason Suárez, o en su defecto de Cristian Blanco, y después Juan Pablo Zuluaga, Kenner Valencia, y Ángelo Rodríguez, sería la tentativa formación del cuadro del Deportivo Pereira para enfrentar a Deportivo Cali, nosotros vamos a seguir aquí en primer toque, y voy a volver con Lizzi, que está con nosotros desde Cali, con toda la información del verde y blanco en el previo de este juego, en la apertura de la Liga de Play de Mayor Lizzi.